Estamos en la sección El Profesional Responde. Vamos con la primera pregunta de esta semana. Bueno, amigo, en primer lugar, gracias por mandarnos un mensaje desde Nevada, desde Estados Unidos. Y sobre todo también el hecho de que nos sigas, que nos sigas de tan lejos. Y bueno, el tema de la sal es un tema controvertido, controvertido porque no se sabe leer entre líneas, no se sabe escuchar lo que digo, realmente. Yo la sal, la sal lo que es el sodio, porque cualquier mineral es una sal. Cuando hablamos de sal, entendemos sodio. El sodio es un mineral, un mineral más de los muchos que hemos de ingerir para sobrevivir y para vivir, y también para entrenar y para mejorar nuestro rendimiento y para tener nuestro cuerpo en forma. Lógicamente la sal, el sodio, el sodio no es un mineral más importante que otro. Puede ser tan importante como el magnesio, que evita que nuestros músculos tengan una falta de tensión, o puede ser tan importante como el potasio, que también es un mineral, la sal de potasio, que hace que nuestro músculo tenga la cantidad de agua necesaria y favorece la absorción del glucógeno por parte de los músculos. Con lo cual, el sodio, el sodio es otro mineral también muy importante. ¿Por qué? Porque permite que nuestras células tengan agua, pero también que, el problema es que cuando tenemos una cantidad de sodio en el cuerpo demasiado alta, elevamos la tensión arterial y el agua se introduce en el espacio intercelular. Con lo cual, podemos aparecer como retenidos, hinchados, con la cara hinchada, con la retención de agua en el tobillo, etc. Bueno, por lo tanto, la sal, el sodio, es un mineral que hay que moderar su consumo, sobre todo a gente que quiere perder esa agua rápido y quiere mejorar su aspecto físico. Lo cual no quiere decir que no haya que tomar sodio. Pero, de todos modos, ya lo hemos explicado muchas veces, cualquier cosa que comáis, cualquier comida, ya contiene una cantidad de sodio importante. Entonces, añadirla, en cuanto a sodio, sal común de salero, sal marina, sal del Himalaya, que todas llevan una cantidad de sodio importante, es a veces contraproducente. Lógicamente, cuando uno tiene un estado de forma, con el de grasa muy bajo, está entrenando cardio, está entrenando pesas, tiene un entrenamiento muscular importante, tiene una masa muscular importante, el sodio puede ser un mineral también básico y puede que con el que ingeramos con la comida no sea suficiente, que quede claro. Con lo cual, yo no estoy en contra de las cargas de sodio antes de competir, porque también las hago, y bastante bien, por lo que parece. Y tampoco estoy en contra de tomar sodio, sal de salero, antes de entrenar o en momentos determinados del día. Pero sí lo que no estoy de acuerdo es en tomar sal de salero, sodio, todas las comidas, por tomarlas, y cuando encima se tiene una cantidad de grasa y agua retenida muy importante, porque eso aún va a ser peor, va a valer la tensión arterial, y si tomáis según qué sustancias, incluso puede ser más contraproducente aún, porque aún elevaréis más la tensión arterial. O sea, que no seáis tampoco tontos en ese aspecto, porque tenéis que entender y leer entre líneas, que si en el programa no puedo hablar de según qué sustancias, sabemos que muchos consumís una serie de sustancias, que cuando tomáis sal, sodio, aún es peor, porque podéis tener problemas de tensión arterial elevada y con los infartos adicionales que suelen pasar. Entonces, cuando hablamos del tema del sodio, hablamos para la gente que quiere mejorar su aspecto. Entonces, es complicado decir, no, no, no hay que tomar nada de sal. Yo digo, a la gente que queréis mejorar vuestro aspecto, bajar grasa, perder agua, mejorar vuestro tono muscular, aumentar la asfolarización, que eso os vea la piel más pegada, más fina, quítate el sodio de la comida. Solo con el que comáis de la propia comida ya es suficiente. Y lo que sí que podéis hacer, si queréis tomar un tipo de sal que os va a dar un sabor parecido al sodio, sin serlo, es la sal de potasio. La sal de potasio la podéis consumir en muchos supermercados, hay muchas tiendas de nutrición que venden sal de potasio, que también sabe a sal y no retiene líquido ni elevada la tensión arterial, sino que incluso ayuda a que tengáis todo el potasio que el grupo necesita, porque estamos explicando en algún programa que somos deficitarios en cuanto a potasio, que sí que es una manera muy importante para la gente que quiere muscular y hipertrofiar. Seguimos con el programa.